buenos días he vuelto a barcelona esta vez estoy solo vengo sin mi marido pero me voy a acompañar de gente de aquí local son barceloneses os voy a presentar a un amigo está aquí hola buenos días él es de aquí barcelona y de toda la vida toda la vida empezamos ahora por el momento vamos para allá vamos a ello os voy a presentar ahora a un amigo nos conocimos por internet por el facebook un seguidor de nuestros vídeos realmente cuál es tu función bueno yo soy colaborador hace muchos años que colaboró en esta en esta parroquia soy el secretario del consejo pastoral y llevo el tema del canto litúrgico en la misa de los domingos aparte pues también un poco la acogida pues peregrinos a turistas así digamos que estén interesados por el tema religioso a personas de barcelona personas de cataluña del resto del mundo etcétera bueno pues nada nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de barcelona en el antiguo monasterio benedictino de san pau del campo alrededor del monasterio se han encontrado restos de la época neolítica 7000 años atrás de la época ibérica de la época romana de la época visigoda y actualmente lo que tenemos es este edificio es una iglesia románica pero no obstante hace poco se hicieron unas excavaciones y apareció lo que parece ser el ábside de la iglesia anterior a ésta estaríamos fechándolo más o menos en el año 800 en ella nos aparecen dos capiteles en mármol y son de la época visigoda por tanto son elementos procedentes o bien de alguna iglesia que ya hubo aquí en la época visigoda o bien procedentes de otro lugar no lo sabemos la piedra del lintel podría incluso ser de otro edificio no ser original de este edificio y en el tímpano tenemos la figura de jesús acompañado de los apóstoles pedro y pablo además tanto pedro como pablo están con esta especie de reverencia esto es de mesopotamia de persia y la figura de pedro y pablo acompañando a jesús esto es lo que se llama la la figura de la ley la tradición de la ley y en el románico en cataluña solamente tenemos dos lugares esta representación aquí en san pao del camp y en una iglesia en san juan de las aladesas en el centro de la fachada tenemos una mano la mano diestra de dios dios creador pero está horizontal esta mano hay la tradición de que las manos horizontales corresponden en el románico a la tradición de los cátaros los cátaros cuando fueron perseguidos se expandieron llegaban a un lugar no decían lógicamente que eran cátaros yo soy pica pedrero los contrataban y iban dejando su huella es la misma mano que aparece en el pantocrátor de taui bien y luego tenemos alrededor del tímpano tenemos toda una simbología que no podemos descifrar medias esferas un pez media espera espera una piña un sol un águila una cabeza humana etcétera bueno quizás es una frase pero no la sabemos y luego tenemos en cada esquina lo que llamamos el tetramorfo los cuatro evangelistas canónicos a la izquierda el ángel mateo arriba a la derecha el águila juan abajo a la izquierda el león alado marcos y abajo a la derecha el toro alado lucas arcos lombardos la media fachada arcos lombardos debajo de la cornisa el rosetón y lo que tenemos en lo alto aquello es un elemento añadido es un matacán un elemento de defensa porque los monjes estaban en un lugar inhóspito aislado y ante el peligro y el acoso de bandoleros y de piratas aquí tenemos una lápida sepulcral que en mala hora lo fueron a poner aquí que es la lápida del gremio de fabricantes de espadas y lanzas de la ciudad de barcelona que formaban parte del consejo de ciento y celebraban la fiesta juntamente con los monjes el 25 de enero dedicado a san pablo a que tenían por patrón y también sus difuntos eran enterrados en el interior de la iglesia debajo de esta lápida pues nada si os parece vamos al interior de la iglesia entraremos en la edad media un poco la distribución de barcelona se hizo como como en la ciudad de roma es decir la ciudad en el centro en roma está san pedro del vaticano en un extremo y san pablo extramuros en el otro y en barcelona se hizo lo mismo la ciudad de barcelona romana en el centro y en un extremo se fundó el monasterio de san pera de las pueblas san pedro de las chicas de las mujeres monasterio benedictino femenino y en este extremo de la ciudad el monasterio masculino dedicado a san pablo pedro pablo y la ciudad en medio vamos al interior es una iglesia de una sola nave con el crucero el cimborrio planta de cruz griega una cruz griega casi un poco mal hecha con tres ábsides el ábside principal y los dos laterales el monasterio está dedicado a san pablo pero aquí también hay una gran tradición del camino de santiago de hecho tenemos colgada en la pared una vieira símbolo del peregrino porque la edad media este lugar fue un punto importante dentro del camino de santiago bueno los monjes se reunían varias veces al día en la iglesia para rezar y lo hacían recitando principalmente el libro de los salmos y lo hacían cantando y lo hacían cantando en canto gregoriano y por tanto que mejor que escuchar una breve una breve interpretación interpretación de lo que cantaban los monjes en aquel momento escucha símbolo del peregrino La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, esto es un pseudo canto gregoriano porque iba alargando las notas, las iba parando y además me iba moviendo para que se apreciase que el ábside con esta forma que tiene lo que hace es lanzar el sonido a la nave. La nave, al ser redonda, bóvedas de cañón con el cimborrio en lo alto, lo que hace es que el sonido emitido por mi garganta viaja a 340 metros por segundo y lo hace en un espacio con unas dimensiones concretas y con unas formas concretas. Y es lo que hace que la acústica en las iglesias románicas sea extraordinaria. Lo que hemos imaginado es que todo este edificio que se conserva original, como era en la época románica, estaría seguramente todo pintado, decorado con frescos en su gran mayoría. Efectivamente. La piedra no gustaba en la Edad Media. Por lo tanto, encima de la piedra ponían una especie de argamasa, una especie de yeso y sobre ese yeso, cuando estaba fresco, cuando aún estaba fresco, entonces pintaban encima pinturas al fresco. Hemos de imaginarnos que el ábside, el ábside seguro, que estaría todo pintado, con imágenes, claro, no sabemos qué podía haber aquí, pero imágenes de Jesucristo, imágenes de los apóstoles, los santos, la Virgen, San Pablo, etc. Pero las iglesias románicas, y no solo por dentro, sino incluso por fuera, las pintaban por dentro y por fuera. Lo que pasa es que la pintura de fuera, exterior, se deterioraba antes y la interior duró más años. En algunas iglesias, las pinturas fueron extraídas, en manos particulares o en museos, y en otras se perdió, como en este caso, en San Pablo del Campo. Todo monasterio tenía sala capitular. ¿Para qué servían las salas capitulares? Bueno, pues para que la comunidad se reuniese y escuchasen los capítulos de la regla de San Benito, que de aquí viene el nombre, sala capitular. Además, también acogían a los novicios, escogían a los superiores, los enterraban en las salas capitulares, a los superiores, y también la comunidad debatía los temas importantes. Es decir, San Benito seguramente la palabra democracia nunca la oyó en su vida, pero él sí que quería que sus monasterios se gobernasen de forma democrática. El estilo de la sala capitular es de estilo gótico. Bueno, de hecho, lo que tenemos encima nuestro es un neo-gótico, porque tuvo que ser restaurado, y lo único que se conserva son las ventanas ojivales que dan al claustro. Pero aquí en la sala capitular os conservamos el único documento antiguo, podríamos decirlo así, porque el archivo se terminó. Es la lámida sepulcral del conde Gifre Bifredo II, hijo de Gifre Bifredo I, el belloso. Pues bien, este fue su hijo. El conde Gifre II, nacido aproximadamente en el 874 y fallecido en el 911. Esto es una piedra de la época romana, procede de Montjuic, de la montaña de Montjuic. Por un lado, tiene una inscripción en latín dedicada a un personaje romano, y por el otro lado se reaprovechó para hacer la inscripción sepulcral del conde Gifre. Fue enterrado debajo de esta piedra, pero no aquí, sino en el exterior de la iglesia, en el camino, siguiendo la tradición romana. Bueno, en el siglo XVI, en 1596, concretamente, se descubre la tumba, entra la piedra al interior de la iglesia, pero en cambio el cuerpo, no lo tocaron, por tanto el cuerpo, no sabemos dónde está, continúa en el exterior del monasterio. Bueno, el claustro de San Pao del Camp es la joya de la casa. Este claustro es único en Europa, no sabemos que haya otra combinación en ningún lugar de Europa como aquí. Es decir, tenemos las bases, las columnas, los capiteles que son románicos, pero en cambio los arcos, falsos arcos, que tendrían que ser completamente semicirculares, arcos de medio punto, correspondientes al románico, pues nos encontramos con una cosa extraña. Nos encontramos con arcos de cinco lóbulos, en estos cuatro arcos, cinco lóbulos los arcos que tenemos enfrente, y tres de tres en ambos lados, la derecha y la izquierda. Esta tradición es bizantina, que es luego la tradición que también los musulmanes utilizan. Es decir, si recordamos Córdoba, Granada, Sevilla, la aljafería de Zaragoza, son arcos más pequeños, más cerrados, pero que siguen esta tradición. Aquí tenemos una curiosidad, es una lápida sepulcral de finales del siglo XIII, correspondiente a un prior, pero lo que llama la atención de esta lápida sepulcral, es que en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha, hay un símbolo solar. Él se llamaba, este monje se llamaba Solicrupp, el apellido, bueno, ya concuerda la cosa, pero es que este símbolo solar es de tradición celta, y es un símbolo que utilizaron los monjes templarios. ¿Era templario este monje? Por la época podría serlo, pero no está documentado, por tanto no lo sabemos. Pero sí que está documentado en el archivo de la Corona de Aragón, y está editado, que aquí, en San Pau del Camp, se celebró en 1311 un juicio contra ocho de nuestros templarios. Fueron declarados inocentes, igual que todos los templarios de la Corona de Aragón. No se hizo daño a ningún templario. Sus hermanos franceses no tuvieron la misma suerte, en 1314, a todos los que pillaron. Aquí tenemos una curiosidad, y es que son dos capiteles de piedra blanca, con las bases que también son capiteles, y por lo tanto esto ya se ve que tuvo que ser una restauración. No obstante, son originales, son románicos. Pero claro, no proceden de Montjuic, todo el resto de la piedra es de Montjuic. Aquí tenemos unas inscripciones sepulcrales, pre-románicas. Por tanto, significa que las piedras del anterior monasterio que hubo, destruido por Almanzor, fueron reaprovechadas para reconstruir el románico. Vemos en el claustro, vemos unos contrafuertes. Los contrafuertes son para sostener, para aguantar algo, efectivamente. En la parte superior del claustro hubieron dos pisos con celdas para monjes. En mil años, que digamos tiene este monasterio, en mil años es lógico que hayan restaurado, reconstruido, ampliado, etc. Aquí tenemos unas urnas sepulcrales con los restos, no están actualmente, pero aquí estuvieron los restos de los condes de Bellyoc, la familia Bellyoc, que aún existe. La familia de los condes de Bellyoc fueron los grandes protectores de este monasterio. Aquí tenemos una lápida sepulcral que corresponde, su emplazamiento original no fue este, estaba dentro de la iglesia, pero corresponde a uno de los abades de este monasterio, que además de ser abad, fue presidente de la Generalitat de Cataluña. La Generalitat antigua no se puede comparar con la moderna, pero la relación de presidentes es única, y este señor ocupó el número 109 de los presidentes de la Generalitat de Cataluña. Aquí tenemos una curiosidad, y es que en esta esquina hay una columna y esta decoración en zig-zag. Se ha querido ver si esta columna, que es la única que hay en el claustro, corresponde a una medida medieval, de la misma forma que en la capilla de Santa Lucía, al lado de la Catedral de Barcelona, está la medida oficial de la cana destra, que se llamaba la medida oficial para los tejedores. Quizá esto también correspondía a una medida medieval, pero no lo podemos demostrar. Aquí ya tenemos capiteles con representaciones de animales mitológicos, por ejemplo, el grifo, un animal de la mitología mesopotámica que pasó en la Edad Media Occidente, el guardián, vital león mitad águila, recuperado por Harry Potter en la literatura. Por eso los jóvenes enseguida el grifo, el grifo, enseguida saben el grifo. Bueno, aquí monstruos luchando contra guerreros, la rana de San Pau del Camp, esto de la tradición de la rana es bastante curioso, es mitología, lógicamente, que si la buena suerte, que si la mala suerte, bueno, cada uno que lo interprete como quiera. Bueno, aquí muy curioso, las sirenas, las sirenas en la Edad Media, están representadas también en lugares religiosos, pero es de la mitología griega y romana, aves con cabeza de mujer. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, cuando vivió en Barcelona, una breve temporada, descubrió este pequeño lugar, y aquí venía él a menudo a leer, a inspirarse, tomar notas, meditar, e incluso invitaba amigos a que le acompañasen a charlar aquí, en este espacio tan especial. Aquí continuamos con capiteles de decoración vegetal, la mayoría del estilo corintio. Aquí tenemos la representación de una escena de caza, un arquero disparando una flecha contra un ciervo. Quizá es un poco la mitología, bueno, el bien y el mal, el alma, el diablo, bueno. Y aquí tenemos el único capitel en que está representada una escena bíblica, es la expulsión del paraíso, Adán y Eva. La serpiente. Los claustros monásticos, inspirados quizás en las villas romanas, los claustros monásticos quieren recordarnos el paraíso, por eso en un claustro tiene que haber tierra, plantas, agua, porque los monjes al pasear por el claustro en cierta forma recuerdan que nuestros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso y al paraíso es a donde hemos de aspirar a llegar. Bien, Adán y Eva, representados en este capitel, tienen una mano en el cuello y la otra tapándose sus partes. Es el arrepentimiento, se dan cuenta de que han pecado, de que están desnudos, etc. Pero lo que llama la atención de este capitel es la cabeza de Eva. Esta cabeza, mutilada, con la nariz alargada, los labios alargados, los ojos alargados, esta cabeza inspiró a un jovencito que llegó a Barcelona, procedente de la ciudad de Málaga, cuyo nombre también era Pablo, Pablo Ruiz Picasso. Picasso se inspiró en esta cabeza, hay un estudio hecho, sobre el tema, se inspiró en esta cabeza y es lo que luego vemos en sus caras cubistas, el autorretrato, las señoritas de Aviñó, e incluso el mismo Guernica, que tiene estos trazos, estas líneas así, tan austeras, parece ser que se inspiró en la cabeza de Eva del Claustro, de San Pablo del Campo. Aquí tenemos una mujer con los pechos desnudos, con dos sapos gigantes, aquí se ve claramente, este otro está mutilado, que le están succionando los pechos, el pecado de la lujuria. ¡Gracias! La última puerta de acceso al refectorio, al comedor de los monjes. Aquí hay un cartelito de que en el año 81 el agua, en una inundación, llegó a esa altura. Por tanto, todos nosotros estaríamos debajo del agua en ese día. Nos encontramos en lo que llamamos la sala noble del Palacio del Abad. Aquí es donde la comunidad recibía a sus huéspedes, que podían ser peregrinos, que iban a Santiago de Compostela, podían ser personas anónimas, podían ser nobles de la ciudad de Barcelona, reyes, porque los reyes de la corona de Aragón, en ciertas ocasiones, convocaron las cortes catalanas aquí, en este monasterio. E incluso creemos que el mismo Papa Luna, Benedicto XIII, Papa de Peñíscola, el Papa de Aviñón, también fue recibido en este monasterio en 1409. A esta sala nosotros le hemos puesto el nombre de Sala Abad Safón. El Abad Safón fue el último abad de este monasterio, con la desamortización de Mendizábal en 1835. Pero no le hemos puesto su nombre porque fue el último abad, sino porque este señor, además de ser un hombre religioso, también fue un gran intelectual, un gran hombre de cultura. Es decir, sería casi casi como un hombre del Renacimiento, trasladado al siglo XIX. Él era físico, químico, astrónomo, teólogo, filósofo, e incluso siguiendo las instrucciones de Bach, hizo un prototipo de una locomotora a vapor que hacía circular por el claustro. Él incluso diseñó aquel dibujo que está colgado en la pared, que es una esfera copernicana. Él hizo el diseño, un amigo suyo la fabricó. Servía para enseñar el sistema solar a sus alumnos. Cuando fue expulsado del monasterio, este señor perteneció a una institución, la Academia de Buenas Letras de Barcelona. También fue catedrático de la Universidad de Barcelona, porque presionó, junto con otras personas, para que se reabriese la universidad que había sido cerrada por Felipe V. Con la guerra de sucesión, la Universidad de Barcelona se cierra y San Pau del Camp se convierte, en cierta forma, en una especie de universidad clandestina. Anterior a eso, el gobierno de la Generalitat de Cataluña se trasladó, de la plaza de San Jaume, se trasladó a este monasterio. La sede del gobierno estuvo aquí hasta el día 11 de septiembre de 1714. La visita ha estado genial. Bueno, qué gran guía. Se nota que te gusta este guía, que la disfrutas. Conoces mucha historia y, aparte de todo lo que relacionas de contexto histórico aquí y junto con todo lo que es alrededor y, en general, por el primer sur de Europa, ha estado muy interesante. Yo la disfruto un montón. La pena es no tener más tiempo, porque es para estar mucho más y aún seguro que contarías mucho más en cuanto a lo que hubo y lo que hay ahora, que te hayas contado algo. Así que, muy interesante. Una ciudad muy recomendada. Muy bien. Yo solamente puntualizo que es un lugar que amo. Y cuando amas a algo o a alguien, pues se nota. Y una gran voz. Y una gran voz, claro que te... Realmente... ¿Tú la conocías en la iglesia? No. Mira, que he pasado de veces por aquí, pero nunca he entrado y la verdad. Es una maravilla, recomendable, recomendable de ver. Muy recomendable. Bueno. Más cuando esté... Siempre hay una primera oportunidad. Mucho de un lugar en guía. Bueno, gracias. Meninas en justicia mirando más la tumba, tienes dos mil años de historia. Por ti, muchas gracias. Por tu y los tuyos. Por que seas feliz. Por que vivas muchos años. Pero no desde el medio de la ciudad y es un punto estratégico guay para verlo.